Daniela eso no va a levantar, esta huevona que es lo que tiene, ole, ay no sé, amanecí como soplada hoy Ay no, Daniela no vea que usted tiene un pedo atravesado cochina, está soplada pero de pedos Daniela no vea que usted haga toda comida que yo daba noche ahí para los ratones Daniela, yo la dejé con veleno Ay yo no me he comido nada, solamente dormí sin calzones y yo no sabía que uno se soplaba así Ay como así Daniela, me había puesto unos calzones míos, pero claro como tiene todas las calzones ahí arrumados Daniela muévanle, yo la niña a la hospital porque se le sopló la arepa, ay no, me tomó los fríoles, Daniela Daniela muévanle, sé que llevan esa carpeta, Daniela pues yo le recibo servir suya, la tarjeta de identidad, pero una niña todavía trajo la segura de su papá No, muévanle Daniela, uy no Ay vecina, ya la preñaron Ay tan zapa la mentira esta, hasta que no fríoles que la niña se trajo anoche Y si así fuera, ¿sabe cuál es la diferencia entre ella y usted? ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno todos los ojos de tonta que tiene, ¿no? Pues que ella ahí sabe cuál es el papá del chino, no como usted que la preñaron y la dejaron botada Por eso la preñaron ¡Ah! ¡Respeta la cola! ¡Ay pues cola, a mí no me viene a tenerlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues mi hijo, además yo voy a casarte con los viejos, pues además los ojos de sapo, ¿y qué? ¡No! ¡Ya tengo una de las herpas! ¡Esta vieja ni quiere hacer! ¡Ay! ¡Pase, pase! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Daniela! ¡No, una! ¡Suélteme que es mi chino! ¡Ole, Daniela! ¿Dónde está Daniela? ¡Taca la cocita! ¡Ole, me llega! ¡No te da! 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 ¡No te da. ¡No te da! ¡No te da! ¡No te da! ¡No te da! ¡Ya! ¡Pues cómprele! ¡Se me hace que no le hicieron daño a los fríjoles y no la media raya que se trago! ¡Paciente ingresado con ocho pedos atascados! ¡Bueno! ¿Y la señora quién es? ¡Que importa lo que digas animal! ¡Dotora, a mí me interesan mis chinas, Daniela! ¿Yo qué voy a hacer? Ya, 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 bueno, se me acuesta acá, vamos Tiene dos corazones ¿Cómo dime le partieron el corazón a mi china? Lo que le partieron fue la arepa, ¿con cuántos has estado? Con uno, con dos, con cinco, con diez No me acuerdo Uy, ya, ¿qué era usted? ¿Cómo se le ocurrió comer quejo a diez y no me dijo? Habíamos quedado que nos comíamos diez juntas igual al mismo día Pero saliendo aquí da empato y me trago el otro que me falta a mí, ayer Qué bonito ejemplo, por gente como usted que chinas como estas quedan preñadas Ay, no Y por gente como usted es que el odontólogo se queda pobre Porque con todo el poco alambre es que tú vas a hacer poner en la jeta Y ya, ¿qué es lo que tiene mi china, ole? Lo que tiene su niña es que está más preñada que una gata Y en dos Ni uno siquiera ha podido tener uno Yo no entiendo qué pasa con ellas chinas de hoy en día, ole, no me hagan ni criar Doctora, o sea que si ella está embarazada, yo también estoy embarazada porque vivimos las dos Ay, cállene